El cumpleaños de la tía Kari fue dos días anteriores, pero lo hicimos celebrar algo pequeño a los chiquitos, cantar las mañanitas, ahorita le faltan sus regalitos también ahorita, y pues ahí está el grupo ya también ahí con las guitarras, ahorita van a empezar a poner las bocinas, y pues aquí la comida también ya no acaban de llegar, nos van a traer molecito, y el mole lo hicieron especialmente para la tía Kari, una señora que nos dijo, yo quiero llevarle mole a la tía Kari, y viene regalado. Se los agradezco, gracias. Porque las quieren mucho a ellas, ya le tienen mucho cariño, y una señora de bola se enteró ahí y quiso hacerle mole a la tía Kari, entonces, tía Kari, te tienes que comer todo el mole que trae porque es para ti. Pasándola, aquí está, aquí están los invitados aquí, amigos nomás, amigos aquí, un convivio aquí nomás tranquilito, allá están aquellos también comiendo, y aquí el grupito, tocando las rolitas, y acá vamos a ir a... ¿A gusto? Algo pequeñito, aquí nomás para nosotros. No mames, haces fiestas diario, pero cabrón, no mames, espérate que se cansen los vecinos y se van a quejar, cabrón, porque todos los días tienes que hacer tus pinches desmadres, güey. Yo si fuera tu vecina ya te hubiera reportado a la policía, cabrón, porque está bien una vez, dos veces al mes, pero tú quieres hacer fiestas diario, cabrón, no mames. Tengo muchos invitados, tendrás muchos invitados, pero ¿sabes qué estaba pensando, güey? Que tú haces eso, porque como nadie te quiere, como no tienes amigos, tú los quieres comprar con dinero, con fiestas, con invitaciones. Ay, para que veas que eres bien cool, pero cuando te conocen, güey, no regresan, hijo de la chingada. Pero qué triste, de verdad, qué triste que tengas que hacer todas esas pinches mamadas para que la gente vaya a tu casa, güey. De verdad, das pena ajena, güey, no mames.